Música Cabildo de Gran Canaria a través del Vicepresidente Primero y Consejero de Industria, Comercio y Artesanía Juan Domínguez y el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca José Miguel Álamo, entre diferentes autoridades han inaugurado hoy la Feria Gran Canaria Me Gusta. Bueno pues empezamos a dar hoy carta de naturaleza a esta Feria Gran Canaria Me Gusta un encuentro estratégico donde el Cabildo de Gran Canaria a través de tres de sus consejerías la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería y también el Patronato de Turismo junto con otras administraciones públicas, la aportación privada desde luego de todas las acciones de empresarios, desarrollamos este escaparate del producto canario tanto el producto agropecuario como el elaborado y el semielaborado, el producto alimentario que podrá ser adquirido, degustado en esta Feria, además de una serie de catas de productos de excelencia que se producen en nuestra tierra como son el aceite, el queso, el vino o la miel. Yo me tengo que socorrer del Consejero de Agricultura que es el que está en ese área haciendo un estupendo trabajo que hoy se podrá degustar y visualizar aquí en Infecar. Este año yo creo además de un gran éxito de afluencia, hasta 150 están que se dividen en el Gran Canaria Me Gusta y en el Norte Me Gusta, un espacio específicamente dedicado a los 10 municipios del norte de Gran Canaria está en la línea de encuentro estratégico que desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria se ha trabajado para poner en relación a los productores y a los distribuidores. Algo que está en las líneas estratégicas del Cabildo y que trabajamos conjuntamente de las distintas consejerías para conseguir incrementar el nivel de consumo de nuestros productos entre los propios Gran Canarios pero también entre los muchos, los millones de visitantes que recibimos a lo largo del año y que es un canal de exportación idóneo para nuestra industria con todo lo que significa de potenciar nuestros campos, de potenciar la salud, algo de lo que sabe mucho el Consejero de Agricultura que subraya muchas veces que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de calidad de salud, de vida, de calidad de vida y por lo tanto unas líneas estratégicas también por lo que supone de creación de empleo y de potenciación económica. Por lo tanto, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria está haciendo un especial hincapié en unas mesas de trabajo, de encuentro profesional que tendrán lugar a continuación de la feria y que van a dar lugar a líneas concretas de actuación para potenciar ese consumo y esa distribución de nuestros productos. Buenos días, nos encontramos con don Ricardo Díaz, presidente de Agrícola del Norte. Muy buenos días, don Ricardo. Buenos días. La presentación este año del stand de Agrícola del Norte que representa para la comarca del norte de todos estos productos, don Ricardo. Bueno, nosotros hemos creado una marca que se llama, como ven ahí, marca La Iraga. La Iraga es una marca de plátano. Después tenemos también la huerta, la Iraga, que es todo tipo de fruta, verdura y hortaliza. Desde Agrícola del Norte estamos impulsando en estos momentos de paro y de necesidad que hay en nuestra tierra, pues cultivos, impulsando nuevos cultivos y plantaciones de distintas frutas, por ejemplo, mango, aguacate, papaya y eso es lo que traemos a la feria. ¿Estos productos los podemos conseguir también en los mercados, en los supermercados? ¿Dónde podemos adquirir estos productos, don Ricardo? Indudablemente los productos se compran en los supermercados tradicionales, en los comercios. Agrícola del Norte tiene una buena implantación en el mercado local y también una parte la vendemos en el mercado local y otra parte es para cultivos de exportación. Antes lo que les decía de impulsar cultivos, estamos impulsando cultivos, sobre todo cultivos de exportación, exportar fruta a la península y tener nuestra tierra cultivada y bonita. Muchas gracias, don Ricardo, suerte. Gracias a ustedes. Una oportunidad para nuestros sentidos en dar a conocer al visitante un agradable recorrido desde quesos, vinos, aceites, miel, tomates, plátanos, naranjas, papayos, mangos, aguacates, además de un sinfín de productos elaborados y semielaborados. Buenos días, nos encontramos con don Jerónimo Marrero, hoy en el stand de Infecar, representando la podega en la montaña de la Vega San Mateo. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Don Jerónimo, ¿qué tipo de vino nos ofrece la Vega San Mateo hoy, esta mañana en Infecar? Pues nada, tenemos una variedad, por ejemplo, en la bodega de la montaña tenemos los tintos blancos y dulces de la zona y donde poder hablar de que los tintos son jóvenes, que pasan por los alicios que dan una textura bastante suave, estamos a 800 metros de altitud y después en los blancos, por ejemplo, tenemos la característica, por ejemplo, el blanco de la montaña es seco, con 8 variedades, todas autóctonas y después también hemos sacado un naturalmente dulce de Moscatel 100%, con una botella pequeñita para, que me perdonen los hombres, pero van a usar a las mujeres. Y bueno, pues, y con la, está catalogado con un 85% ecológico, pues intentamos desde la barra utilizar los menos productos posibles y hacerlo lo más artesano también que podamos. ¿Relación precio-calidad, don Jerónimo? Yo creo que soy uno de los más baratos, creo, ¿eh? Bueno, bastante bien porque la calidad, año a año estamos demostrando en Gran Canaria que los vinos han cogido bastante auge y tenemos ahí con nivel de los vinos que vienen del exterior que los vinos siguen siendo caros, los nuestros y tal, pero por desgracia la agrografía nuestra no nos permite costear que sean menos los costos, sino aquí todo prácticamente se hace a mano y con poquita maquinaria porque el terreno no lo permite, pero bueno, lo que sí queremos y invitamos a todos los Gran Canaria y a todos los que vengan que los productos de Gran Canaria ofrecen mucho de quedar de sí, ¿no? Y ya para finalizar, don Jerónimo, ¿dónde podríamos adquirir los vinos de la bodega La Montaña de San Mateo? Pues nada, desde la propia bodega donde ha sido preparada, están siendo visitadas a nivel de turismo donde ofrecemos alguna que otra comida típica canaria, tenemos un patio canario donde damos a dar las degustaciones con pequeños museos y tenemos unas vistas impresionantes de hecho que la bodega se llame La Montaña es porque estamos en una montaña y tenemos vistas a casi toda la isla y qué más que decirte, ¿no? Que compren productos nuestros, ¿no? Muchísimas gracias y suerte. A ustedes, gracias. Trata de una feria estratégica donde se están desarrollando líneas de potenciación del producto canario fundamental para el desarrollo del sector primario, fortaleciendo de este modo nuestra economía. Buenos días, nos encontramos con don Julio Mejías, concejal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Mogán. Muy buenos días, don Julio. Hola, buenos días. Hoy en Infecar, con una representación de los productos agrícolas de Mogán, del sur de la isla de Gran Canaria. Sí, efectivamente. Queremos darle más a conocer lo que es la fruta del municipio, como tú me dices, sobre todo lo que es el mango y el aguacate, ¿no? Que son las frutas estrellas del municipio. ¿Qué productos estrella tiene? Veo que tiene mangos, aguacates, plátanos. Sí, tenemos de todo un poco, pero como te decía, lo más fuerte del municipio es el mango y el aguacate. Tenemos papayos, tenemos sandías, tenemos plátanos, calabazas, tenemos de todo un poco, ¿no? También Mogán hace una semanita también inauguró su primer mercado agrícola ganadero. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Julio? Pues contento, ¿no? La verdad que está teniendo éxito. Aquí hay muchos mercaderes de la isla que también van por allí de Agricultura y me están comentando que este segundo fue mejor todavía que el primero, ¿no? Que el primero fue un éxito y que el segundo fue mejor. Yo creo que vamos a más y es una cosa ya que no lo podemos parar. ¿Cada cuánto tiempo se hace y la relación precio-calidad, don Julio? Cada 15 días, cada 15 días se hace y, bueno, en principio está teniendo buena gestación y esperamos, vamos a intentar de mantenerlo y seguir con la calidad, ¿no? Que es lo que siempre hemos primordiado, de que poner fruta directamente desde la tierra al consumidor, ¿no? Que no hay intermediario y, bueno, de momento lo vamos consiguiendo, como te decía. Muchas gracias. Finalmente, la feria incluye un apartado dedicado a la gastronomía en la que a precios populares se ofrece alta cocina en miniatura. Recordamos que Gran Canaria Me Gusta está abierta al público desde el viernes 12 de octubre hasta el domingo 14 de octubre en horario de 10 a 20.30. Gracias. Gracias.